Esto del llamado outsourcing, así lo llaman, outsourcing, es la manera más vil que utilizan los empresarios para atraparte como empleado. Y te ahorcan, porque no hay de otra. Uno lo que quiere es trabajo, uno lo que quiere es tener lo necesario, y en esas condiciones, pues uno acepta todo lo que te digan. Es una manera vil, insisto, de darte trabajo, de atraparte y además de evadir impuestos y de evadir la formalidad. ¿Qué más quisiera uno? Exigir prestaciones, compensaciones, lo de la ley, pero pues a veces no hay de otra, y te atrapan y no te sueltan. Este tema del outsourcing se está discutiendo, así que, éntrale a la polémica. En pocas palabras, para entender este asunto del outsourcing, porque luego a veces no queda muy claro, es... Yo como empresario te pago, te pago 10 mil pesos, pero de esos 10 mil voy a cotizar en el seguro como si fuera el mínimo, algo así como, no sé, 3 mil, 4 mil pesos, y el resto te lo doy en honorarios, o te lo doy en otro tipo de facturas, o por asimilados, o quién sabe qué tanta cosa inventan. Tú estás ganando 10 mil, y al final de cuentas eso es lo que quieres, porque quieres trabajo, porque quieres un buen sueldo, 10 mil es un muy buen sueldo en México, bueno, es lo que pagan, no quiere decir que sea bueno, más bien es lo que pagan. Y entonces, pues lo aceptas con tal de, pues, tener dinerito, con tal de tener trabajo, y aceptas todas estas condiciones que son desventajosas para el trabajador. Tú de todos modos trabajas, de todos modos te echas tiempos extras, de todos modos te dan, pues, muy pocas compensaciones o prestaciones, digamos que te dan lo mínimo de lo mínimo, y pues uno se aguanta, ¿por qué? Pues porque es mejor tener 10 mil pesos en la bolsa, a esperar a que se formalice todo eso. La discusión está fuerte, porque por un lado, pues hay quienes opinan que esto debería de formalizarse, entre ellos yo, pero hay otros que dicen que, pues sí, efectivamente, lo podemos hacer, pero eso implicará, pues, un desempleo mayor, porque no todos los empresarios, sobre todo de las pequeñas empresas o medianas empresas, pues van a poder solventar todos estos gastos. Sería lo ideal, lo ideal, en el mundo ideal que estamos buscando, pues que todos tuviéramos trabajo, nadie está pidiendo ni limosnas, ni dádivas, ni premios, ni loterías, ni melates, lo que uno quiere es trabajo, un trabajo donde haya formalidad, donde haya prestaciones, donde haya seguridad, donde haya contrataciones. Bueno, ¿qué les digo? Yo me lo he pasado en estos esquemas, pues que son, pues muy desventajosos, por no decir malditos, porque no hay de otra. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo está el asunto este, porque sí está medio complicado, por todo lo que implica, y los empresarios, pues ya saben, son canijos, y se aprobó en comisiones la iniciativa que busque eliminar el outsourcing, que más bien se le conoce como subcontratación ilegal. El proyecto después fue congelado en el Pleno, ya que el senador Ricardo Monreal pidió que se posponga la discusión hasta que se discute en un parlamento abierto. Los dos, tanto Napoleón Gómez Urrutia como Ricardo Monreal, son de Morena. Los esquemas de outsourcing ilegal, según la iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia, tienen como consecuencia que los trabajadores ya no perciben parte de las utilidades que genera la empresa en que trabajan, pues los hicieron migrar a otra recientemente creada que los subcontrata. Además, se eliminan sus derechos a formar parte de sindicatos, pues formalmente ya no son empleados de la compañía, ya que están registrados en la outsourcing. Ese es parte de otro de los temas que vale la pena aquí detenernos un poco, porque en realidad esta es una especie como de mentira. Yo, por ejemplo, trabajaba en un canal de televisión, pero en realidad quien me pagaba era otra empresa. Entonces, si yo quería demostrar que trabajaba en esa empresa, en ese canal de televisión, pues me la jalaba, porque simple y sencillamente yo no trabajaba ahí. A mí me pagaba otra empresa, con otro nombre, con otra razón social, con otra circunstancia, de la cual yo no conocía absolutamente nada. Lo único que hacía esta empresa era quitarme los impuestos y yo no recibir nada a cambio. O sea, yo no recibí ninguna, nada por eso. Entonces, pues con eso evitas los pagos de aguinaldo, los... ¿Cómo se llama lo que dan a...? El fondo de ahorro. Obviamente, pues no hay seguro, no hay nada. Y en cualquier momento, como es una subcontratación, pues no hay contrato. Y por lo tanto, pues te puedo correr cuando yo quiera. La ventaja, si lo quieres ver así, pero es una ventaja muy... no tan fácil. Es que tú, en realidad, como no trabajas en esa empresa, pues puedes hacer otro tipo de trabajos. Pero si esa empresa te requiere ocho horas diarias, por lo menos, pues a qué horas trabajas en la otra empresa, ¿me entiendes? Y, pues, con el riesgo de que si trabajas en una empresa, como en mi caso, que trabajaba en un canal de televisión, y pues como estaba subcontratado, me voy a otro canal de televisión, igualmente subcontratado, pues hay un conflicto de interés. Entonces, de todos modos, Juan te llamas. Y de todos modos, te friegas con todo este asunto. Bueno, sigamos, porque aquí la bronca es entre morenistas. Entre morenistas, esa es la bronca. La iniciativa del senador de Morena calcula que en estos sistemas se evaden 500 mil millones de pesos y explica que se daña al seguro social. Así dejamos algunos puntos para conocer la iniciativa original que congeló Ricardo Monreal. El outsourcing ilegal se encarga de cambiar contractualmente a los trabajadores de su empresa a otra que apenas fue creada, la cual se encarga ahora del pago de sus nóminas. Los trabajadores de la empresa en la que laboran dejan simulada y ficticiamente de serlo a partir de la subcontratación con la empresa de outsourcing ilegal. Esta empresa o estas empresas de outsourcing, luego sí existen, pero no es una empresa, sino que se dedican al outsourcing, al pago, digamos. Pero sí existen, pero hay otras que no existen. Entonces son como empresas fantasmas, dicho de una manera más clara. Y eso, pues, obviamente, ¿qué hacen? Pues simplemente te obligan a tener... Ahorita les voy a explicar por qué los obligan. Los trabajadores siguen teniendo las mismas actividades, pero dejan de ser parte de la empresa con esquemas de simulación. La compañía se deja de hacer cargo de la nómina y la deja la tarea a la empresa subcontratada. Los trabajadores que realizan las actividades de la empresa dejan de formar parte de esta formalmente, lo que consiguen con la simulación de hacerlos parte de una nómina muy diversa, la dedicada a lo outsourcing ilegal, que no se dedica a las actividades. ¿Qué pasa cuando se llevan a cabo este tipo de simulaciones? Según este senador, al simular que los trabajadores ya no forman parte de la empresa en la que realmente están, se afectan sus derechos laborales y de seguridad social. La hacienda pública también se ve afectada debido a que estos esquemas generan facturas que surgen de una relación laboral-artificial. Eso, de igual manera, elude las cargas de seguridad social. En ese punto es cuando convergen las actividades de la ilegalidad simulada con la subcontratación, con la expedición de comprobantes fiscales sustentados en operaciones que parten de desvirtuar la realidad. Así, los grupos outsourcing ilegal se identifican con el fenómeno de delincuencia de los factureros. Uno de los puntos que tienen que ver con este esquema es que, y que luego a veces es una trampa de los mismos empresarios, pero que el empleado a veces también es copartícipe de esto. ¿En qué sentido? Yo te pago 10 mil pesos y de esos 10 mil pesos, si yo te hiciera legal, completamente legal, es decir, que pagues el seguro, fondo de ahorro, prestaciones, compensaciones y todo esto, en realidad en efectivo te quedan menos de 10 mil pesos. ¿Por qué? Pues porque tienes que, al estar en la nómina, pues te tengo que quitar, no sé, el 10% o 12% el impuesto sobre la renta, que el esto, que el otro y que aquello que inventan. Entonces, en dinero, en dinero, pues tú no tienes los 10 mil, te quedan, por decir algo, 8 mil, aunque a lo mejor es mucho menos. Con el otro esquema te dicen, como tú ganas el mínimo, no te quito tantos impuestos, o no te quito impuestos, te queda dinero, y ese dinero en realidad te voy a quitar muy poquito, porque es una subcontratación. Entonces, en dinero, a lo mejor te quedan los mismos 7 mil, 8 mil pesos, pero con prestaciones de que ganaste por el otro lado, por un salario mínimo. Total que, de todos modos, uno, a veces, como empleado, lo acepta como tal. El chiste es entrarle muy duro a esta polémica, pero lo lamentable de todo esto, pues es que estamos bailando en esta situación. ¿Cuál es tu situación? Éntrale a la polémica. ¿Cuál es tu situación?